¿Faisi exige la expulsión de Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos? Misteriosa publicación causa revuelo. Hace unos días, Faisi se sinceró sobre las razones que lo llevaron a despedir a la conductora. Fue en un breve encuentro con la prensa que el conductor de Me Caigo de Risa reconoció que es que cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse. No solo ahí, en la universidad, en la oficina, en una escuela. Yo lo que hice fue eso. Que si hay personas que han sentido eso de Mariana o de quien sea, deben de moverse. Señaló. Dichas declaraciones ahora están dando pie a que en redes sociales señalen a Omar Pérez Reyes Faisi de enviar indirectas a través de sus redes sociales, pues en su cuenta de X escribió Equipo, tenemos que tener un plan para activar en Mercurio Retrógrado. Chi, madre, nada puede malir sal. Pese a que Faisi no dio contexto de su frase ni más explicaciones, sus seguidores comenzaron a causa revuelo debido a que comenzaron a escribirle que activarían su plan y sacarían a Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos México. Recibida la señal, se va la Canuts. Que saquemos a Mariana, dice. ¿Qué quieres que saquemos a Mariana? Perfecto. Ok, sacamos a Mariana, hoy a votar por los tres de mar. Tú tranquilo y nosotros nerviosos, esto se hace porque se hace. Mariana Echeverría fuera, se lee. Debido a la polémica que se hizo, posteriormente explicó. Yo me refería a cómo hacer para cuando las situaciones son complicadas, darle reversa y no permitir que las cosas nos salgan mal. Todo por una plática con Cintia Urias y ya todos lo tomaron por otro lado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.